Series no solo introdujeron robots gigantes en animación, sino que también exploraron temas más maduros y muy políticos. Fue durante la década de los 70s que el anime comenzó a ganar popularidad fuera de Japón, especialmente en países como Estados Unidos y Europa. Series como Speed Racer y Gatchaman fueron transmitidas internacionalmente contribuyendo al crecimiento del anime en el mercado global. La tecnología y las técnicas de animación avanzaron durante la década de los 70s, aunque la animación en esta época todavía se realizaba principalmente a mano. Se produjeron mejoras en la calidad de la animación y en la aplicación de efectos visuales, y fue durante la década de los 70 también que se vio un aumento en la mercadotecnia y en la venta de productos relacionados con el anime, como juguetes y modelos de plástico conocidos como Gumpla. Esto se intensificó especialmente con franquicias como Mazinger Z, donde los juguetes se convirtieron en una parte esencial del éxito comercial, porque nos encantan coleccionar cosas, y se dieron cuenta de esto y se aprovecharon de esto y teníamos una línea infinita de robots para coleccionar. Al ser humano le encanta